Música Tenemos un desafío súper entretenido Partiendo porque es una producción que está ligada a Guillermo del Toro Una persona reconocida en el medio y en el género de la ficción Para esta producción tenemos cinco personajes A partir de eso se empieza a trabajar lo primero es escultura Teniendo ya aprobado lo que es la parte escultura Viene todo el tema del matrizado y sacar el original dependiendo de la utilización Como tenemos personajes que son corpóreos, otros personajes que van a ser caracterizados Algunos son en resina y otros son en largas Entonces llegar a esos colores, a esa textura ¿Cuál de todas es más interesante y entretenido de hacer? Música 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 Música